Una pinche moto mamalona, güey. Esto sí es calidad, no que las pinches itálicas de esas mamadas que ni sirven, güey. Estás hablando ya de cinco cifras, güey. Lo que pagas por una itálica, güey, y a crédito, güey. Esto la pagas de contado, pero no compras la calidad, güey. Mira nada más esas nalguitas, güey, chiquitas que tiene, bien bonitas, güey. Y esa vista que te enamora, ya. Estás viendo una pinche Ducati Panigale, güey. Nuestro compadre, el dueño, mi famoso, Jen Guerra. Saludos. Para que lo sigan en YouTube, Instagram, Jen, John Bajo Guerra, ¿verdad? En Instagram, Jen, Jan, John Bajo Guerra 7. Y en YouTube, Jen Guerra MX. ¿Y la enseñanza es tu casco, compadre? Mira, pinche casco mamalón, güey. Con mi guitarra. Miren, así está también la red social, güey. Aquí está, aquí está YouTube. El canal de YouTube. Para que se suscriban. Y pues síganos, tiene buenos videos. Próximo vamos a hacer unas rodaditas huasteca. Y a ver qué sale. Y los que quieran participar y acompañarnos con gusto. Si tienen alguna moto y quieren que salga en el canal, manden mensaje directo y ahí la subimos y hacemos una colaboración todos. Ya está excelente. Bueno, se suscriben. Y ven, miren, es hermosura nada más. Chao. Chao. Chao.